La selección mexicana sub-23 derrotó 1-0 a Gran Bretaña. Con gol de Marco Fabián, el equipo mexicano salió avante en su primera prueba europea. Sacamos buenas conclusiones, tanto individual como colectivamente. Está claro que el equipo va mejorando, que vamos coordinando mejor los movimientos, que hay algunos jugadores que se ven mejor que otros, obviamente, y que fallamos en algunas cosas. Pero en términos generales creo que ha sido un buen ensayo ante un rival muy fuerte. Sí, es un buen nivel cerca del mejor. Es decir, en estos pocos días que nos quedan hay que mejorar todavía un poco. Pero yo creo que hoy se mostró un buen nivel ante un rival fuerte. Lo del marcador es lo de menos. Como siempre hay muchos cambios y hay muchas cosas que en un partido oficial no se da. Pero en términos generales vamos viendo que el equipo va bien. Vamos viendo que hay cosas que hemos mejorado, como la coordinación de movimientos en ataque. Y que tenemos que tener también solidez defensiva, que en términos generales tenemos. Pero nos llegaron dos veces a gol, creo que tenemos que analizarlo bien. Afortunadamente hay mucha tela de dónde cortar. Hay muy buenos jugadores. Jugadores además muy versátiles. Creo que siempre ellos son los primeros en darse cuenta que hay muy buena competencia y que tienen que andar muy bien si quieren iniciar los partidos. Satisfecho por el desempeño de su equipo en la cancha, Luis Fernando Tena espera seguir afinando detalles contra España este miércoles. Desde Marbella, España, con imágenes de Aldo Gutiérrez, Diana Pérez.